Amaya Liberata Tardó un otoño pero encontró Una voz que cantase en colores Sus penas y amores Amaya bien amada Cedió unos ojos y dijo sí Que el dolor y la guerra terminan Y empieza la vida hoy aquí Amada y liberada Besó al soldado y le recordó Que las muchachas borden sus cantares Quieren a su hogar y grito Paces, mi cuerpo es tu llave Paces, por tierra y por mares Paces, hagamos las paces aquí Y entonces bueno será Navegar tu pelo y luego lo amar Cada noche entre tus brazos amar A todos mis amores Sí, sí A la vida vendrá Primavera que no cesa será Y esta patria que de ti nacerá Por fin tendrá libertad Amada, bien amada Amada, bien amada Amaya liberata Amada, tembló un momento Y dijo sí Que la guerra por fin se termina Y empieza la vida Y grito Paces, mi cuerpo es tuya Ve, paces, por tierra y por mares Paces, paces, hagamos las paces aquí Y entonces bueno será Navegar tu pelo y luego lo amar Cada noche entre tus brazos amar A todos mis amores A todos mis amores Sí, sí Y a la vida vendrá Y va a ver aquello que es la cena Y esta patria que de ti nacerá Por fin tendrá libertad Amada, bien amada Amada, bien amada Y ancora en mi Amada, bien amada